Cada día que recuerdo momentos que nunca vendrán Esperando encontrarte para decirte que te quiero Cada día que recuerdo momentos que nunca vendrán Esperando encontrarte para decirte que te quiero Los pensamientos parecen sin mí cuando anhelo estar junto a ti Besar tus labios y me errarme en tus ojos y decirte amor, amor ¡Suscríbete al canal! Los pensamientos parecen sin mí cuando anhelo estar junto a ti Besar tus labios y me errarme en tus ojos y decirte amor, amor ¡Suscríbete al canal! Te pido, regresa a mi lado, no quiero perderte, oh amor Yo, 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 amor